Una verdadera fiesta fue lo que vivió el cantón Saruma, la Sultana del Oro, en su presentación oficial como candidata a Patrimonio Cultural de la Humanidad, ante la Comisión de Patrimonio de la UNESCO. Estamos muy orgullosos y muy contentos todos los sarumeños por esta oportunidad que se nos está dando de que Saruma sea convertido en Patrimonio de la Humanidad, y esto va a conllevar beneficios no solamente para la comunidad, sino para toda la parte alta de la provincia y el país. Su arquitectura y gastronomía, sumada a la calidez de su gente y la riqueza en las entrañas de su tierra, la hace merecedora de la nominación. Sería un valor de reconocimiento a esta hermosura, no solamente en lo arquitectónico, sino también en lo cultural, en lo patrimonial, en lo artesanal, en la gastronomía, en la historia de esta ciudad, que es una de las primeras ciudades mineras de todo el continente americano. Sin duda, el turismo se fomentará. Para que venga gente del país, de la provincia y de fuera del Ecuador a visitarnos, mucho más de los que ya nos vienen visitando, para que conozcan las tradiciones, la cultura. Acentuando y poniendo en evidencia la riqueza de la sultana, sus habitantes mostraron al público por qué su nominación. El hombre y la mujer de Saruma son muy trabajadores, honestos, responsables. Su gastronomía, todo es una infinidad, una gama bastante amplia como para proceder a los turistas. El tigrillo, el repe. Su candidatura no viene sola. El gobierno invertirá 6.6 millones de dólares para restauración y conservación a través del programa SOS Patrimonio. Para la recuperación urbana de Saruma y Portobelo. Saruma cuenta con 27 mil habitantes y una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Marixa Castillo, Ecuador TV, su televisión pública.